Este lugar hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una bañera. Se dice que aquí es donde el océano arde. Llegamos. Me pagaste para traerte aquí. La pregunta es, ¿por qué? He venido a buscar un auto. ¡Es Mac Misiel! Cuando la misión se torna peligrosa. ¡Ahí está! Los mejores espías del mundo. ¡Oh! Estuvo cerca. Pedirán ayuda al equipo ganador. ¡Deseame suerte! ¡Enséñales quién manda! ¡Ayoma Queen! ¡Bienvenido al Mundial Grand Prix! No me presenté como debía. Fin Mac Misiel, inteligencia británica. ¡Tómate! Inteligencia promedio. Muy pronto necesito su ayuda. ¿Qué? En una carrera que nos llevará alrededor del mundo. Tomo Arikato. ¡Oh, la, la! Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio. ¡No, otra vez! Vivirán más emociones. Escucha, ¿esto no es Radiador Springs? Eh, fuga de aceite. Tengo que ir. Perdón, señoritas. Más peligro. ¡Ahí está! ¡Aire, mi espécie! Y más aventuras como nunca antes. ¡Madre! ¡Mate, te voy a apoyar como tú siempre me apoyas! Múltiples atacantes se acercan con rapidez. ¡Oh, oh! ¡Eso fue gracioso! Scars 2. Yo sé un poco de karate. Ay, es un chiste, ¿verdad?